La Buena Semilla 2020 Meditaciones cotidianas Suscríbase a este canal para que cada día pueda disfrutar de un texto bíblico y una corta meditación que le acompañarán en su jornada. Dios le bendiga. Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La Buena Semilla para hoy se encuentra en 1 Corintios 15, 3-6 Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y apareció a Cefas y después a los doce después apareció a más de quinientos hermanos a la vez La reflexión de hoy se titula Creer en la Resurrección de Jesús El objetivo del Evangelio no es dar una enseñanza para ayudar a la gente a conducirse bien o para alcanzar la felicidad El Evangelio es la presentación de hechos que tienen un alcance espiritual eterno para cada hombre La fe cristiana no es una filosofía ni una moral La fe cristiana no es una filosofía ni una moral, es aceptar hechos La vida de Jesús en la tierra, su muerte en la cruz, su resurrección y su ascensión al cielo a la diestra de Dios Padre También es vivir a diario lo que creo Los Evangelios son el relato de testigos que siguieron a Cristo O de personas que obtuvieron información concreta de los primeros testigos sobre lo que sucedió También existen algunos textos escritos por los historiadores romanos o judíos no cristianos de aquel tiempo Pero para el cristianismo, el conocimiento histórico de Jesús está documentado con la mayor fidelidad en los cuatro evangelios Sin embargo, saber que Jesús existió realmente no basta para ser un cristiano en el verdadero sentido de la palabra Para pertenecer a Cristo, para ser salvo por Él, debo creer que Él murió y resucitó por mí Los primeros discípulos no creían que Jesús resucitaría Sin embargo, Él les había anunciado esto varias veces Lloraron su muerte hasta que Jesús se apareció a ellos vivo Comió con ellos y les explicó el significado de su muerte y su resurrección Esto también es lo que cada hombre debe experimentar por medio de la fe Jesús, el Hijo Unigénito del Dios vivo, resucitó realmente La Buena Semilla 2020 Meditaciones cotidianas Suscríbase a este canal para que cada día pueda disfrutar de un texto bíblico Y una corta meditación que le acompañarán en su jornada Dios le bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!